¿Cómo combinar enterizo rojo? ¿Sabías que un enterizo rojo puede ser una pieza statement y súper versátil? Una pieza genial para asistir a celebraciones especiales en diferentes ocasiones del año. Su versatilidad dependerá de qué accesorios y capas puedas poner encima. ¿Pero cómo encontrar el ideal para utilizar tu figura? Los enterizos de pierna ancha serán ideales para chicas de caderas pequeñas. Los enterizos con escote asimétrico estilizarán las siluetas de espalda ancha. El escote en B profundo estilizará el busto prominente. Marca tu cintura con un cinto o cinturón que haga contraste. La manga campana es el truco ideal para estilizar tus brazos. Si el largo de tu enterizo tapa tus sacones, alargará tus piernas. Los escotes con volados son ideales para chicas con busto pequeño. Si quieres disimular abdomen, el enterizo envolvente es una opción que debes probar. Atrévete a impactar con un favorecedor enterizo rojo.